Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy AlepsGamer y el día de hoy les traigo un nuevo video de Roblox sobreviviendo de zombies Antes de comenzar no olviden suscribirse, darle like y ayudar a la campanita, bueno, comencemos Ok, aquí ya agarramos dinero ¿Qué es esto? No, 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 ah, ok, ok, pero me alcanza para nada, está bien caro todo No, 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 cancelo ¿Tú para qué? ¿Cuánto dinero tengo? Ah, sí Oh, ok, no, no ¿Esto para qué es? Ah, ya ¿Seis Robux? Se ve chida, pero no quiero esa ¿20 Robux? Oh, la armadura A ver Oh, 10.000 Ok ¿5.000? ¿Esto qué es? Me compro una armadura A ver, déjala, compro Ok Oh, mira Drops Te voy, te voy con el arma Vámonos Quedan Ah, dinero Vamos por esas dos Ah, este es de arma Ok Otra pistola Ah, pero este es mejor Uh, sí, este es mejor Otra Mira, ahí hay otra Corre, corre Ok Ok Vamos para acá Vamos Subo esta montaña Y es de ¿Para qué es? No sé, ¿para qué sirve eso? Pero ya no hay más, ¿verdad? ¿Para qué es? No sé nada Mira, un arma Eh, ya salieron los zombies, ¿no? Mira, mira Están invisibles ¡Pum! ¡Pum! A tu casa Ok Mira, mira A los dos A los dos A los dos Ok, ok Corre, corre, corre Toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Mira, me dio dinero Esquivo No, me van a matar Ok, disparo Nada más quedan dos Todos esos Pa, 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 pa Ok, vámonos Ahí está ¡Uf! Me dio Pa, 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 pa Ok Ya lo maté Toma ¡No! ¡Párate! Te le quitan Enciende, enciende Si está buena Esta arma Ah, esta es como Cura Ok Ok Ok, ya se me sirve No, pero todavía Me falta un montón No, mira No, no puedo Comprar eso Mira No No Pena Ok 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 No puede ser ¿Por qué vienen tantos? ¿Ok? Ok, ok, se me están acabando las balas ¿Pero cómo consigo esas balas? No lo sé, tú dime Ok, está ¿Tú por qué es? Ah, estos son muros Mira, máxima potencia Y salen un montón de cositas No me puedo comprar eso ¿Tú qué es? ¿A tienda? No Vámonos Ok, ok Mira, mira, ya agrandó Ah, puerta Lo hubiera guardado por mi puerta No importa Uh, mira, tengo uno grandote ¿Esto no lo puedo apuchurrar? Para que salga Ah, esto dos mil Yo pensé que ya me lo podía comprar ¿Qué me compré? ¿Tú? ¿Tres mil? Ok ¿Pero en qué me lo estoy gastando? ¿Tú? Ah Es que ese no es mi Ok ¿Cómo no me importa? Ok Mejor me voy No Nada Ok No puedo comprar nada Ni esto Ah, sí Sí puedo comprar ¿Qué más esto? ¿Tres mil? No tengo Ah, mira Ah, está Pero aquí Según Tengo Tres mil Para comprar Ok No Tampoco ¿Es verdad? No No se volvieron Más fuertes Y yo no corro Me voy a volver No puedo No puedo Quítense Con mi escopeta Voy Tengo 72 Está de sobra Te espero aquí La revolver Recargó Ay no, no Corre, corre, corre Esquiva, esquiva Una bala Lo siento Uhhh Pero Está Facilito Ok No puedo comprar Esto Como para dos cargas Y ya Me queda ¿Para qué desperdicio Balas? En los grandes Sí voy a tener Que usar la escopeta Y el revolver Pero en los chiquitos Nada En esos grandotes No ¿Qué haces? Papá Toma 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 Ya Este es El último Cuatro Si tú sobrevivieras A las diez Uy En el agua Me ahogo Que Vámonos Que Creo que Si me puedo Ahogar aquí ¿Qué? Está la última Recarga Del revolver Pa 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 ¿Qué cuánto? Uh Cuento un montón De dinero Está fácil Oh mira Me compré Unos Mejores Mira Me van a generar Mucho dinero Otro Uh Ya Ya Mira Me genera Energía Ok Ok Nomás que Con el revolver Las últimas cuatro De este Telescopeta Nomás faltan Chapa que se acabe Tiene Ok Esto ya se murió Energía Uy 3000 Oreja No Me caí Ok Voy A comprar Uno A comprar Una puerta Ta Ok Mira Ah ya Y Nada más Nada más Nos faltan Ahí está Ya me puedo Comprar con esto Este ya Nadie Va a poder Entrar aquí Ni los hombres Quiero 2000 Oh Mira mira Como dinero Que es como Ah Ahora si Ah Este es dinero Tus Tu que hace Ah este es el que recolecta La energía Orale A ver Ah ya Un doble Generador Con esto Me puedo Comprar Varias Cosas Como No Pero es Ya No Me Pero voy A ver Si no puedo Comprar Oh Si Si Puedo Comprar Oh Me dio Si Me dieron Balas De este De las armas 30 30 Como que No Ah Ya Es 20 Mil Si Comen de esto Ya Entendí Ya 20 Pero No hay No hay falla Aquí tengo dinero Ok No Faltan 10 Va Generando Mil En cada Segundo Ahí está Ahí está Ahí está Debo de ir Por más Drops Oh Oh Caen 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 Corre 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 Ahora Que Tengo Puerta Ok Ojalá No puedan Pasar Facilito Aquí Mi Recolector De dinero Mira Facilito Facilito Me lo Va 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 Pero facilito Como recolecto Dinero Facilito Facilito Mira Todavía Ahí viene Más Uh Casi Casi Ok Por qué Tanto Soy Multimillonario Ya Me puedo Comprar Todo Lo que Yo Quiera Que Me Suelta Eso Facilito Mira Suelta Eso También Facilito Oh Vida Si Ok No lo puedo Comprar Porque Está muy caro Por 5000 Igual No Pero No Fallo Casi Nunca Lo Me Olvido Ah Tivera Se me Olvidó Que Igual Aquí Hay Armas Si Mira 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 Nada más Aquí Gastando Dinero Al menos Y aquí Hay Armas Esa La roja Que yo Quería 10 No Tampoco 10 Mil Ah Esas son Armaduras Armaduras Estamos listo Esto lo consigo Un ratito Nada más Que 18 Mil De 10 Segundos Ya tengo 18 Mil 25 Mil Oh ¿Por qué Me genera Tanto Dinero Esto A ver Lo voy a probar Ven acá Pero Pero Ni más Ni más No Pero Tampoco Es Muy buena Que Digamos Comprar Esto 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 Pero Ok Ya Ya me alcanza Pero Me faltan 50 mil De acá Ok Quiero Conseguir Más Armas Estas Son Moradas Esta es Rara ¿Por qué Me sirve Eso Mira Pues Ya que Me sobran Las municiones Ok Vamos Yo me puedo Comprar esto Segunda planta Ok Cuando eso Costaba tanto ¿Qué es esto? Es fácil Te lo compro No sé Me faltan 5000 De estos Ya No Me caí Oh Iluminación Al fin Ok Ar Recole Oh Aquí No me acordaba Que aquí Igual Allá Hay Arno Oh ¿Qué es eso? ¿Es un boss? ¿Sería un boss? No Creo que Sí Es un boss Oh Sí Sí Es un boss Pero ¿Y si Ya lo van a matar? Ya era el momento Que Ah Sí Sí Lo van a matar Con Casi 100.000 De vida Eh Pero Este genera Esqueletos Eh Mira Mira Esto Oh Mira Ven Vení A por mí Voy con mi Escopeta Pa 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 No tiene cabeza Casi 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 Me ataca No Mejor me voy De aquí Prefiero ir Oh no A ver Capaz Si estoy aquí Se genera más dinero ¿No? Ya tienen Metralletas Tranquilo No Deja Voy a recargar Que me quedan poquitas De recarga En ocho En ocho Escopeta Uy Casi Me da Ese Una hora Después Y va a quemar No Voy a Perdetar Mis armas No se me ha corredido Ay Me he pegado Tanto La bestia Tengo un montón De dinero Ok Vámonos Ay Ni a los talones No me llega Mira No No me gusta El rostro Eh Está muy chido Es ¿Qué hablamos? Escaleras ¿Para dónde? ¿Qué es? ¿Armas Son sodas Ya se me gaste Todo mi dinero Quiero armas 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 Iluminación Mira 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 para que Nain Suba aquí Doscientos mil Ok Bueno amigos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Dale like Y lleva la campanita Y nos vemos en el siguiente video Bye Lo No 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 No